Buenas noches y bienvenidos un jueves más a este espacio de Hostel Tour Televisión que hoy se centrará en uno de esos aspectos en los que el factor humano es imprescindible. Hablamos de la comunicación, de un departamento esencial para el buen funcionamiento de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. En el turístico la comunicación es vital tanto de cara al cliente final como a otros socios empresariales o incluso a los propios empleados. Comunicar y hacerlo bien incide enormemente en la imagen que todos ellos tienen de nuestra empresa pero es en muchas ocasiones y eso es verdad la gran olvidada en las estrategias. En la tertulia de hoy contaremos con grandes expertos en la materia con una amplia trayectoria en el sector turístico para analizar a fondo este aspecto básico en la estrategia empresarial. Pues eso, en el programa de hoy vamos a entrar en profundidad en ese fascinante mundo de la comunicación de la mano de nuestros invitados en el plató. Hoy contamos con María Humberto, ella es la directora de comunicación de Meliá Hotels International. María, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Manolo. Gracias a ti por acompañarnos. También está con nosotros Antonio Bauzá, él es el director de comunicación de Barceló Hotel Group. Buenas noches Antonio. Buenas noches. Gracias también por estar aquí con nosotros. Elena Cabrera es la country manager de España y Portugal, de Ryanair. Buenas noches Elena. Buenas noches Manolo. Gracias por acompañarnos también, has venido de... Vengo de Madrid y me voy a Dublín ahora. A Dublín, bien. Eso es lo que tiene trabajar en una compañía aérea. Roman Townsend. Roman es managing director en Belvera Partners. Buenas noches Roman. Gracias por la invitación. Gracias también por acompañarnos. Y Albert Puig es el director de comunicación de Rio Hotels & Resorts. Buenas noches Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí muy bien acompañado además con una tertulia que realmente particularmente creo que me hace primero mucha ilusión y segundo creo que podemos sacar grandes enseñanzas porque soy grandes profesionales de la comunicación. Antes de entrar en ello vamos a ver este vídeo introductorio que nos planteará ya algunas cuestiones. En la era de la digitalización y la tecnología, el mundo offline, el de las relaciones humanas, no solo no desaparece, sino que es más necesario que nunca. Así, la comunicación en turismo se convierte en un instrumento clave para dar a conocer o posicionar nuestra empresa, marca o destino. Una importancia que ha venido a reforzar aún más la pandemia. La Organización Mundial del Turismo ya destacaba que será clave para relanzar la industria tras la crisis de COVID. Una buena estrategia de comunicación puede actuar como el motor para recuperar la confianza e impulsar a empresas turísticas. Y es que en un sector donde las personas son el centro, la comunicación se presenta como un valor imprescindible. Porque una cosa está clara, si las empresas no cuentan lo que hacen tanto a nivel interno como externo, si no llega al conocimiento de clientes y empleados, es como si los pasos que dan no existieran. Un buen ejemplo lo vemos en cuanto a las medidas adoptadas en sostenibilidad. Si no se comunica a empleados, clientes y al mercado en general, la empresa no puede posicionarse como organización sostenible y responsable. ¿Están preparadas todas las empresas para comunicar su propuesta de valor? ¿Se han adaptado a los nuevos canales de comunicación que deja la digitalización? Como vemos, son muchísimos los valores que estamos viendo que tiene la comunicación para las empresas, específicamente para las empresas del sector turístico, pero también decíamos en la introducción que muchas veces es la gran olvidada de las estrategias. Aquí, lógicamente, y siendo quienes sois, incluso siendo yo quien soy, hablamos entre conversos, estamos convencidos realmente de todas esas bondades. Pero tenemos que luchar muchas veces contra esa tendencia a veces natural de mejor no comunicamos, vamos a ver, ¿por qué es la comunicación ese gran valor? ¿Por qué deberíamos apostar o deberían apostar las empresas, concretamente las del sector turístico, por la comunicación, María? Bueno, el porqué es, yo creo que estamos todos convencidos de que la comunicación es el departamento o la función responsable de proteger y proyectar la reputación de la compañía. La reputación se compone del comportamiento, de lo que haces y de cómo lo cuentas para influir en la percepción que tienen las personas, los clientes, todos los grupos de interés. Yo creo que la propia evolución social, momentos como la propia pandemia y demás, pues ha propulsado ese reconocimiento de la función de comunicación como parte intrínseca de la dirección de las empresas, el paso, la entrada en los comités de dirección, etcétera. Creo que ha sido muy importante y que cada vez más se entiende que debemos romper los tabiques entre los que hacen las cosas y los que contamos las cosas. Creo que es absolutamente esencial. Antonio, asientes con todo lo que están diciendo, pero tenéis que introducir elementos nuevos. El último ya veremos qué dice. Bueno, estoy totalmente con María. Además, yo creo que en los últimos años ya habíamos visto ese cambio de tendencia, probablemente mucho más pronunciado con la pandemia. La que hemos visto que hacer un ejercicio de transparencia y honestidad es que es muy importante. Es decir, yo creo que el cliente está muy interesado en escuchar la verdad. Y lo hemos visto con la pandemia cuando sin pocos recursos y poca información contábamos lo que buenamente estábamos haciendo las compañías para pasar la situación de la mejor forma posible. Yo creo que nosotros, no sé si estaréis de acuerdo, somos grandes afortunados. Yo lo pienso todos los días cuando me levanto como periodista y como persona dedicada al mundo de la comunicación. Estamos en un sector maravilloso en el que podemos contar muchas cosas, muy bonitas historias desde los diferentes ángulos que nos permite este sector. Y eso creo que cuando vas viendo los resultados y cómo va avanzando la comunicación de la compañía te ayuda a ponerlo en valor. Digo, es que efectivamente la gente le encanta que le cuenten historias. Y eso creo que vamos a hablar mucho de ello a lo largo de la sesión de hoy. Le cuenten historias si son verdad, porque lo que no nos gusta también es que nos cuenten según qué historias. Por eso decía el tema de la honestidad y la transparencia. Elena, representas una compañía aérea en esta charla, que muchas veces hoy los que estás ahí siempre en ese foco de la comunicación o de la carencia de comunicación, como que hay una gran barrera a veces. Sí. Bueno, me gusta mucho lo que decía María, que ha dicho lo de proyectar, pero también lo de proteger a la compañía, que es para lo que sirve también la comunicación. Yo al final, yo siempre explico que cuando tú comunicas constantemente lo que hace la compañía y lo que es la compañía, lo que estás haciendo es crear músculo para la compañía, la haces más fuerte. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene a lo mejor una crisis o viene a lo mejor un momento un poco más flojo, pues a lo mejor esa torta no te tira al suelo, sino que te tambalea un poquito. Pero como ya tienes ese músculo creado, pues al final hace que puedas continuar. Si tú no has creado eso previamente, si, por ejemplo, en muchas compañías que tienen tendencia a lo que dices, a hacer más oscurantismo, más todo hacia adentro, no comunicamos, al final si pasa algo, pues esa torta que te pueden dar sí que te puede tirar al suelo. Entonces, al final sí que es muy importante ir creando ese músculo para que seamos más fuertes. Y además yo siempre cuento, por ejemplo, tú ya no te compras un producto, ahora estamos en otra época, tú no compras un producto solo porque esté bueno ese producto y porque sea barato. Tú lo compras por todo lo que representa al final. Entonces, tienes que tener un conjunto y la sociedad tiene que conocer esa marca más allá de lo que es el producto para que se sienta también identificado. Román. Pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Evidentemente la parte de storytelling en cualquier negocio o organización es importante. Cuando pensamos históricamente desde la Biblia hasta el tiempo moderno, lo de contar historias es importantísimo. Yo, mi experiencia en lo de defender y justificar el valor dentro de una empresa que tenga la parte de comunicaciones es un poco distinta a la experiencia tal vez de la audiencia aquí, habiendo trabajado en el Reino Unido y igual aquí en España. Y nosotros en Belvera Partners tenemos muchos clientes que son más internacional. Y yo veo un gran diferencia es que generalmente en el mundo anglosajón presta más atención a estos temas. Es más común ver un director de comunicaciones ahí en el consejo o cogiendo gente más senior, incluso los salarios. Entonces, hay diferencia. La otra diferencia o experiencia que tengo yo es que yo, habiendo siempre, con poca excepción, trabajado en el mundo B2B y teniendo clientes B2B, que ahí hay diferencia también en que el valor de comunicación no es tanto igual que en las empresas B2C. Entonces, a veces es muy difícil justificar y defender por la gente y dicen, bueno, la audiencia no es B2C, no queremos salir en el país o por las noticias de la tele. Entonces, no invierten tanto. Que yo creo que siempre que es un gran error, porque la importancia es igual que sea una empresa B2C, B2B, tu audiencia es tu audiencia, hay que valorarlo. Bueno, Alberto. Yo no puedo mejorar nada de lo que se ha dicho, pero sí que, volviendo al origen de tu pregunta, que decía si es la gran olvidada de las estrategias, cuando me encuentro a alguien que no, en la empresa o fuera de la empresa, que duda para qué sirve la comunicación, siempre le cuento lo mismo. Una empresa tiene un valor en libros y después tiene un valor de mercado. Eso que va del valor de libros al valor de mercado es el intangible, es la marca, es el servicio, etcétera, etcétera. Esto en gran parte lo gestiona la comunicación, en gran parte. Y esto, entonces ya, cuando estás hablando de dinero, ya las resistencias bajan, ya no hay resistencias. Me ha llamado, bueno, no me ha llamado la atención porque es evidente, pero esta última etapa que hemos vivido, lo has empezado diciendo tú, bueno, lo habéis comentado prácticamente todos, esta última etapa, cuando me refiero a esta última etapa, es el shock que ha producido, no voy a decirlo en el sector turístico, sino en el mundo en general, la pandemia, ha puesto en valor, más que nunca, la comunicación. ¿Vosotros habéis notado que vuestro objetivo, vuestra posición, incluso vuestro discurso en vuestras organizaciones y en la de vuestros compañeros con las que habéis trabajado, ha cambiado, ha subido? ¿Estáis más cerca de, no digo del reconocimiento, pero sí de la, me parece que lo has dicho tú, que estar más cerca de las áreas de decisión de la empresa? ¿O no tú, María, cuando decías, más cerca de los que hacen de los que cuentan? Absolutamente, o sea, yo creo que la pandemia ha sido una sacudida para el sector turístico en particular, que hemos sufrido tanto, que prácticamente durante unos meses, bastantes meses, la comunicación, toda la gestión y toda la comunicación era comunicación de crisis. Entonces, ahí resulta que de repente pasamos a ser absolutamente fundamentales, más que nunca, o más visiblemente que nunca. Entonces, yo creo que eso sí, en ese sentido, nos ha potenciado, ha hecho ver, pero es que además, yo creo que las empresas han reforzado muchísimo su papel y la percepción de la importancia de su papel ante la sociedad, porque hemos ido, y las empresas turísticas en especial, creo que todos los que estamos aquí hemos tenido una responsabilidad social clarísima, muy importante, y esto también ha hecho necesario comunicarlo más y ser más vistos. A mí no me he cambiado la posición de antes de la pandemia a la pandemia, es decir, yo tenía mis reportes, mis reuniones con la propiedad, pero lo que sí que es verdad, y yo creo que es evidente y cae por su propio peso, es decir, los hoteles estaban cerrados, la gente estaba en sus casas, no había operación, no había venta, porque no había viajes, no había conectividades, no había nada, y quien trabajaba de verdad, de verdad, de verdad, sin parar, era comunicación y los financieros, porque había que refinanciar la deuda, etcétera, etcétera, porque, claro, estábamos allí aguantando como podíamos. Aguanta una empresa con ingresos cero un mes y otro mes y otro mes, entonces, la comunicación hubo desde entender cómo se negociaban los ERTEs, que no había ERTEs en Jamaica, y entender a los sindicatos y cómo esto se trasladaba a la prensa en Jamaica, a tomar una decisión, que esto me acuerdo que la tomamos con Lluís y con Carmen Riu, que fue, oye, no tiene sentido el hacer inbound linking, es decir, el estar en las redes sociales contando cosas para que vayan a una web o tal, pero a lo mejor hay que contar cosas para que se queden allí, que se queden en Twitter o en Facebook o en Instagram, ¿no? Entonces, que si los cursillos de Gintoni, que si la gimnasia, y entonces pudimos sacar a gente que estaba en su casa, los jefes de bares haciendo cócteles, o la gente de animación haciendo gimnasia, se grababan y lo colgábamos nosotros, es decir, nunca, para no decir que siempre estuvimos en crisis, porque es verdad que hicimos cosas también muy divertidas, pero nunca hemos trabajado tanto como durante la pandemia. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Yo creo que la pandemia, lo que sí que nos ha permitido, yo creo que a nivel organización, es darnos cuenta todos de la importancia de comunicar siempre. En el caso de la pandemia, donde, como decía antes, no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos la gravedad, que ya parecía mucho, pero de lo que iba a venir, y creo que ese acompañamiento, tanto para los empleados, que la mayoría de ellos, de nosotros, estábamos en casa, y no sabíamos lo que pasaba. Creo que ese trabajo de comunicación, comunicación interna, intentar explicar en la medida de lo posible lo que estaba pasando y lo que podía hacer la organización, ese acompañamiento que tú decías también con los propios clientes, efectivamente, los clientes no podían venir a nuestros hoteles, pero yo creo que esos guiños en intentar llevar a sus casas lo que podía ser la experiencia que hubieran podido vivir en nuestros hoteles, yo creo que eso ha sido súper agradecido, ¿no? Creo que ha sido un ejercicio, desde el punto de vista de comunicación, muy gratificante, con muy poquitos recursos, porque al final todos contábamos con poquísimos recursos, pero yo creo que hemos sacado un gran trabajo de todo ello, que eso creo que todavía hoy nos estamos, en cierta medida, pues beneficiando de ello, porque creo que hemos conseguido que el cliente sea todavía más fiel, que entienda realmente la propuesta de valor que tiene la compañía y lo que realmente quiere hacer la compañía, tanto para ese cliente interno como para el cliente externo. Sí, o sea, yo creo que también esto lo que nos ha ayudado también es a la inmediatez, a tener una comunicación con los clientes mucho más directa, mucho más rápida, nos convertimos también de repente en los polos y en los centros de información de todos los clientes, de saber si hay que llevar vacunas a un país, si no, si hay que llevar mascarilla o no, cuáles son las reglas de cada país para entrar. Claro, nosotros que operamos en toda Europa, pues al final los clientes nos preguntaban a nosotros cómo voy de este sitio a este sitio, cuál es la información, entonces nos hacía estar también muy al día, con comunicación muy directa con nuestros clientes y al final eso lo que ha hecho, pues de las grandes cosas también que hemos aprendido es eso, que tenemos que tener una comunicación mucho más bidireccional con los clientes, mucho más idas y vueltas, es por eso que también nosotros hemos evolucionado en los temas de la app para comunicar con el cliente, porque sí que nos hemos dado cuenta que necesitamos una información más rápida y más ágil. Esto ha venido además para quedarse, es decir, el último minuto en todo, es decir, las reservas ya no hay, aquellos alemanes de clase media que reservaban de un año para el otro el hotel en la Bahía de Palma, esto ya no existe, es decir, todo es en el último minuto. Yo me acuerdo, y para que veáis la importancia de la comunicación, cuando en Canarias dijeron que un test de antígenos era suficiente como para poder viajar, las reservas se dispararon por centenares, entonces fue el gobierno autonómico, el gobierno central dijo que no, que tenía que ser una PCR al cabo de dos semanas y las cancelaciones fueron por centenares, entonces hay que gestionarlo, esto yo creo que ha venido para quedarse, hay que acostumbrarse a estar en una especie de dragon can constante. Yo creo que hasta que una empresa no haya sufrido una crisis, pues el liderazgo no se valora tanto la importancia de comunicación, entonces en ese sentido ha sido un aprendizaje, yo creo que para muchos líderes, los consejos, y eso lo veo muy positivo, yo creo que también para mucha gente más joven, ha sido un aprendizaje también. Una tendencia que yo he visto, en vez de la experiencia que habéis tenido vosotros por la parte de B2C, las empresas B2B durante la crisis cortaron bastante la parte de comunicaciones, entonces han sido ausentes, han cortado sus equipos, sus recursos, y bueno, ahora mismo vamos recuperando, sé que todos han tenido, han sufrido cortes, pero en el mundo B2B cortaron bastante, y eso yo creo que ha sido un error, porque ahora recuperarse es mucho más difícil, crear algo desde cero, o explicar dónde habéis estado los últimos dos años. Y eso explica de alguna forma cómo, o puede explicar, no lo sé, determinados sectores se han recuperado más rápido, no siendo el B2B el más rápido de ellos, curiosamente. Me recuerda esto que estabais comentando, de la oportunidad y la importancia de la comunicación en momentos de crisis, no sé si os acordaréis, el primer hotel que tuvo un caso COVID en España, ¿os acordáis? Sí, perfectamente. Fue un H10 en Tenerife. Lo que pareció que era una condena, porque de repente ese hotel se puso en el foco, porque no se sabía qué iba a suponer eso, todo el hotel aislado, todos los trabajadores aislados, todos los clientes aislados, aquello que parecía que iba a ser un problema, se acabó convirtiendo en una palanca enorme de reputación, bien gestionada por una cadena cuya comunicación no era uno de sus valores más potentes, como es H10. De hecho, ganaron después, posteriormente, varios premios por la gestión de comunicación que hicieron y cómo eso se acabó convirtiendo en un valor. Es decir, eso era un ejemplo de aprendizaje a partir de un trauma, pero realmente aplicado posteriormente de una forma totalmente exitosa. Es decir, el relato, cómo cambió el relato de un problema a la gestión que se hizo de aquel caso que acabó convirtiéndose en una gran imagen para la propia cadena. A ver, yo creo que en este tipo de cosas, al final siempre tienes que seguir las mismas reglas. El cliente o la gente en general saben que no eres perfecto y saben que no vas a hacer las cosas perfectas. Lo que quieren saber es, oye, esto ha pasado y cómo lo voy a resolver. Al final, es el ABC de la comunicación y sobre todo en la comunicación de crisis. Señores, esto no ha salido como esperábamos o lo estamos gestionando como podamos, pero no os preocupéis que vamos a hacer esto, esto y esto para resolverlo. Además, hubo un premio, yo creo que quien había hecho comunicación bien antes de la pandemia fue premiado. Es decir, los clientes irán a marcas reputadas, irán a Barceló o irán a Meliá, no irán a una marca no conocida de un hotel. Por decir la tuya también. No, hace falta. Ha sido muy educado, pero... Ya ha salido mucho, ya ha salido mucho. Puedes decir Riu también, no pasa nada. Entonces, los clientes premiaban esas marcas consolidadas. Lo mismo en las marcas destino, es decir, la gente dejaba de ir a Cerdeña y se iba a Mallorca, o dejaba de ir a Mazatlán en México para irse a Cancún. Es decir, esas marcas consolidadas, tanto de empresas hoteleras como de aviación, como marcas destino, que habían hecho una buena comunicación antes de la pandemia, que era tranquilamente una velocidad de crucero, es decir, no estaban gestionando ninguna crisis, fueron premiadas. Es un poco lo que decía Elena, ya había un músculo de comunicación previo. Estaban entrenados. Sabéis, hechos los deberes. No se improvisa. La comunicación es una función que tienes que trabajar siempre como esencial y en momentos de crisis se manifiesta de una manera más. Pero si no tienes esa cultura de comunicación y ese trabajo previo y una crisis bien gestionada, efectivamente puede convertirse en una enorme oportunidad para la compañía. Antonio, ¿no? Sí, lo que quería aportar aquí también es eso. En esos casos de crisis, si tú has comunicado bien y tienes esa confianza del cliente, está claro que sales muchísimo más beneficiado. Probablemente eres la primera opción, sobre todo debido a la incertidumbre que encuentres, dices, oye, me voy a lo que conozco porque me da muchísima más tranquilidad. Yo creo que en ese caso, pues probablemente las cadenas hoteleras más consolidadas, como la nuestra, una compañía con más de 90 años, pues yo creo que nos beneficiamos mucho de esa situación. Ahora voy a hacer una pregunta, tío, Roma, porque va para ti la que te iba. Bueno, también yo creo que depende de lo que se llama comunicación, ¿no? Porque comunicación es la parte de presentación, luego hay las acciones de la empresa, ¿no? Entonces, en el caso de H10, lo han manejado bien la empresa, no es solo, yo creo, la comunicación. Lo hicieron bien y lo contaron bien. Bien, exacto, eso es lo que quiero decir. Eso es muy importante distinguir entre esas dos cosas, porque a veces ves situaciones donde la gente dice es un PR disaster, pero pienso, bueno, no lo es un PR disaster, es un disaster lo que ha hecho. Es un fact disaster. Es un fact disaster, sí. Luego puede meterle el spin que quieras, pues no. Roman, una pregunta para ti, esta es un poco políticamente incorrecta, pero tengo que hacerla porque... Adelante. A nivel mediático, como medios de comunicación, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, has dicho en tu primera intervención, y por eso te queríamos invitar hoy aquí, pues tú tienes una visión no solo internacional por los clientes con los que has estado, aparte cuando también estuviste en Hotel Vets, que es una compañía española, pero mallorquina, pero multinacional y que ya nace con esa cultura absolutamente multicultural en su interior, pero tienes esa visión internacional. Me gustaría preguntarte en esa comparación. No ya los británicos, sino a nivel... O los anglosajones. A nivel general, ya veo que sonríes, creo que ya sabes por dónde voy. ¿Cómo comunicamos en España y cómo comunicamos o no comunicamos en Mallorca las empresas mallorquinas que siempre están un poco con esa cultura de... Cuanto menos comuniquemos mejor. ¿Por qué es un error eso? O quizás es una visión mía, a lo mejor tú no la compartes pudiendo hacer la comparativa. Bueno, depende, porque hay todo tipo de empresas. Yo creo que las empresas escocizadas, pues tienen más... Tienen que comunicar más, porque si no se ve... Bueno, lo que decías tú, la diferencia... A veces más y a veces menos, también, ¿no? A veces, bueno, depende, pero por lo menos se tiene que presentar la cara y también comunicación. Hay tu público que puede ser, bueno, tus clientes como un hotel, pero luego igual la otra audiencia a público son las accionistas, los inversores. Yo volvería a lo que decía antes. Yo creo que en el mundo anglosajón se valora más la parte de comunicación. Eso ves con la gente, bueno, con títulos como director of comms, ¿no?, en el consejo, etcétera. Y igual por los salarios también hay gran diferencia. Yo creo que una diferencia que aquí tenemos en España versus internacionalmente es que son... Aquí tenemos más empresas familiares y yo creo que las empresas familiares, con todo respeto, ¿no?, son un poco más cautivos, ¿no?, en el momento de comunicar, ¿no?, porque tienen otra visión, no quieren arriesgar tanto, ¿no?, pero sí, hay una diferencia, generalmente. Las no cotizadas mallorquinas familiares que hablen, por favor. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, pero hay una regla no escrita, es un postulado de la física cuántica que dice que la reputación corporativa de una empresa crece exponencialmente a medida que te alejas de su sede corporativa. Es decir, donde más complicado es comunicar es en Mallorca, en Baleares, porque somos mallorquines, entonces, porque nos ven, porque los servicios centrales están aquí, porque hay envidias, por lo que sea, porque dices algo y siempre va a alguien que va a decir, dices buenos días y alguien te dirá, ¿y tú qué?, ¿no? Es así, es así, entonces, es más fácil para mí comunicar en Canadá o en México que no en Baleares. En Baleares es un terreno complicado porque te conocen, el vecino te conoce, es así. Sí, yo creo que en nuestro caso, por un lado en cuanto a la transparencia de la comunicación, yo creo que es algo que hemos hecho desde el principio, de hecho, somos una compañía que publicamos la memoria anual sin ningún tipo de necesidad, sin propósito, por un tema de transparencia, pero por la parte que estaba diciendo Albert, me siento un poco reflejado. Yo, es verdad que soy mallorquín de nacimiento, pero tengo bastante experiencia internacional, he vivido especialmente en UK y una de las cosas que sí que he notado probablemente tema cultural y es esa, es que si lo digo, ¿qué pensarán? Y eso es algo que aprendí mucho en Inglaterra y dices, no, pero si es que es todo lo contrario, si es que tienes que contarlo para que realmente la gente lo aprecie. Y ahora os busco básicamente una anécdota que es algo que he tenido dentro de la compañía, es el tema de los premios y reconocimientos internacionales. Cuando recibes un premio, esto es bastante latino como cultura, y dices, bueno, si te lo han dado es porque, ¿qué habéis pagado? O, ¿cómo lo has conseguido? En ningún momento se está pensando, oye, ¿qué mérito tiene que os han dado este premio? Digo, no lo tiene tu competencia, no te tienen tus principales competencias y lo has conseguido tú, enhorabuena. Estamos siempre pensando en, si lo tienes, ¿dónde está el truco? Y eso es algo que aprendí muchísimo de la cultura anglosajona, ya no te digo de los norteamericanos, es decir, que eso es todo lo contrario, es poner en valor el éxito tanto individual como colectivo. Y más a día de hoy en el que ya, las empresas ya no son las únicas que controlan la información, redes sociales... Absolutamente, es que hoy en día, bueno, las empresas cotizadas obviamente tenemos unas obligaciones y una formalidad más de comunicar, sobre todo corporativo, luego ya no hablemos de marketing y demás que es universal porque hoy la comunicación es 360, no puedes escapar, pero es que además somos casas de cristal, o sea, realmente hoy te ven absolutamente todo, quieras o no, es mucho mejor mostrarlo tú y controlar tú en la medida que puedas esa comunicación, y saber reaccionar, prevenir, etcétera. Entonces, creo que todos comunicamos muchísimo, corporativamente, algunas más que otras por unas razones obvias, no, de información al mercado. Os interrumpo ahora, vamos a escuchar la primera píldora que tenemos en el programa de hoy, viene a cargo de Marta Rossell, ella es abogada de Boades Legal, que nos va a hablar acerca de la gestión de reclamaciones por parte de los clientes. Es cada vez más común que los hoteleros tengan que hacer frente a reclamaciones formuladas por sus clientes sobre incidentes ocurridos durante su estancia en el hotel, ya sea con ocasión de sufrir un accidente en las instalaciones, un robo en la habitación, una posibilidad de intoxicación alimentaria, entre otras. En los últimos años, lo cierto es que muchas de estas reclamaciones judiciales ya no se interponen ante la jurisdicción española en los juzgados donde se haya ubicado el hotel, sino que los clientes deciden presentar las demandas ante los juzgados de sus países de origen. A la vista de ello, una serie de recomendaciones. En primer lugar, considero importante que el hotelero tan pronto tenga conocimiento de la ocurrencia de un siniestro, es importante que lo documente, pues ello nos servirá como prueba y de gran utilidad para la defensa del hotelero. Entre otras, por ejemplo, tomar fotografías del lugar de ocurrencia del siniestro, tomar declaraciones a los empleados que pudieran estar relacionados con los hechos, sobre lo que han visto, oído, o sobre las circunstancias concretas en que se ha producido el siniestro y dejar constancia escrita de todo ello. Es también de los empleados que en un futuro pudieran actuar como testigos en un procedimiento judicial. En resumen, hay que realizar una mínima investigación para tener constancia documental y poder exonerarse de responsabilidad en caso de que se curse la reclamación judicial. Como segunda recomendación, es importante asegurarse de que el hotel tiene suscrito un buen seguro de responsabilidad civil, seguro que ofrezca cobertura a estos eventuales siniestros y, sobre todo, que ofrezca cobertura para el caso de que la reclamación judicial no se curse en el lugar de ocurrencia del accidente, sino ante los tribunales del país de origen. También es importante que dicho seguro ofrezca cobertura a los costes legales derivados del procedimiento judicial en el extranjero, debido, sobre todo, a su elevadísimo coste. Muy interesante esto que estamos escuchando precisamente en un programa como el de hoy. Pienso que más allá de los temas legales que evidentemente tiene que llevar otro departamento, creo que las cuestiones de reputación están muy relacionadas con lo que tratamos hoy que es la comunicación. En el caso de compañías aéreas, Elena, creo que es básica la gestión de esa reputación a partir de las quejas. ¿Cómo lo estáis trabajando desde comunicación? Claro. Bueno, a ver, esto siempre es normal. Nosotros manejamos 165 millones de pasajeros al año, cogen un vuelo Ryanair. Entonces, por lo tanto, obviamente, pues hay un volumen muy grande y de ahí que también deriven en quejas que puede haber de clientes. Nosotros, ¿esto cómo lo gestionamos? Bueno, primero, lo que te había comentado algo, esto de la comunicación bidireccional y que sea muy rápido, muy inmediata, es algo que es fundamental. Por eso nosotros utilizamos también vía app para que podamos comunicar lo más rápidamente posible cualquier problema que haya podido pasar. Y después, segundo, a nivel de comunicación ya hacia afuera o hacia el público en general, nosotros pues trabajamos continuamente con los diferentes departamentos. Obviamente, comunicación es un departamento para mí central. Vengo de comunicación, no puede ser de otra manera, pero al final nosotros estamos sentados con el equipo de legal, con el equipo de recursos humanos, con el equipo comercial, con el equipo de rutas, al final nos sentamos con todos los departamentos para entender lo que está pasando en las diferentes patas de la compañía para poder entender y luego saber comunicarlo hacia afuera. De la misma manera que legal, oye, ¿qué está pasando esto? ¿De qué manera podemos comunicarlo? Si hay que comunicarlo, claro está, hay veces que no hay que comunicarlo, ¿cómo se puede hacer y de qué manera? Pero al final, yo creo que lo más importante es eso, estar en contacto con todos los departamentos para poder reaccionar. Bueno, yo creo que sin duda las redes sociales son una enorme ventaja, es una maravilla la relación con el cliente y con todos los grupos de interés que nos facilitan, pero han venido a empoderar muchísimo a los clientes para bien y para mal, ¿no? Entonces, a veces, pues si hay buena fe y tal, te permite una reacción y una respuesta inmediata y cuando no hay tanta buena fe, que también tenemos casos, porque en nuestra industria que es tan bonita, pues tenemos de todo tipo de incidencias, pues también hay que saber reaccionar y es fundamental apoyarse en el departamento legal, etcétera. Es que normalmente, además, lo que comentaba la abogada, normalmente no solo hay una denuncia en el país de origen, normalmente esto viene acompañado de un vídeo en Instagram quejándose, un tuit quejándose al turoperador y al sitio donde has estado, quejarse físicamente offline en la recepción, entonces hay un, es un cóctel, es un cóctel y lo básico es lo que comentabas, no es tener esa información precisa de lo que realmente ha pasado, porque es normal que si un señor o una señora se han resbalado en la piscina, que esto pasa cada día, tener la versión de un lado, del otro y normalmente la virtud está siempre en el centro, porque el encargado de la piscina intentará minimizar lo que ha pasado, el que ha resbalado, el cliente que ha resbalado intentará maximizar lo que ha pasado, etcétera, etcétera, además de que hay bufetes de abogados especialistas en ayudar a los clientes a meterse con las hoteleras o las compañías aéreas, etcétera, etcétera. Y el que no se resbala no cuenta nada, claro, que al final es lo que te pasa, oye, tú ya que lo has pasado también, cuéntalo también. Claro, así es, así es. Yo creo que por aportar a mí lo que decía María, lo bueno que tienen las redes sociales es que en la mayoría de los casos te permite detectar el problema muy rápidamente, que yo creo que en el pasado, pues probablemente cuando te llegaba a la mesa ese caso, pues probablemente estaba ya muy avanzado y a lo mejor era una situación mucho más complicada de gestionar. Hoy las redes sociales te permiten ese inmediatez, con lo cual yo creo que eso nos permite a las empresas estar muy organizados entre los diferentes departamentos que van a tener algún tipo de relación, ya lógicamente depende de la gravedad del asunto, para venir luego pues con una respuesta concreta, rápida, documentada, que yo creo que es fundamental. Es verdad al mismo tiempo también que como siempre, probablemente el tema de las redes sociales ha habido mucha discusión, especialmente en nuestro sector, donde, pues como antes lo decía María, somos un sector tremendamente transparente donde cualquier persona puede decir lo que sienta o lo que quiera respecto a su experiencia en uno de nuestros hoteles. Creo que también hemos encontrado una enorme oportunidad de trabajar con muchos aliados, clientes que están muy satisfechos y en el momento que pueda haber una persona justamente o no, porque me imagino que habrá de todo en esta vida, pero gente que no ha salido satisfecho de alguna de las experiencias y probablemente a lo mejor magnifica lo que ha sido, yo me he encontrado ya en muchas ocasiones donde son otros clientes, otros seguidores que pues dicen que ellos realmente pues no han vivido esa experiencia, sino todo lo contrario. Embajadores naturales de la marca. Y en este caso pues tampoco tienes tú mucho más que decir porque yo creo que tus propios clientes te lo dicen por ti. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir entre la parte de customer services, que muchas veces lo ponen las empresas públicas que tienen que decir, oye, es que me he perdido la maleta porque se me ha retrasado mi vuelo de tal compañía, y eso es customer services, y luego la parte de crisis o problemas de reputación de imagen, y ahí hay que distinguir, ¿no? Cuando yo era el director de comunicaciones de Welling durante un tiempo, hace muchos años, yo me acuerdo que en el equipo de British Airways que tenían 150 personas dedicadas a la parte de customer services, pero a través de las redes, y nosotros en Welling pues muy pocos, ¿no? Y la diferencia entre un low cost y un legacy, bueno, era muy fruto, ¿no? Pero hay que distinguir entre eso, y esos equipos, luego, una vez que ven que el problema sea más que un customer service y donde está mi boleta y que sea un problema de mala reputación, hay que subirlo, ¿no? a los equipos para luego tratarlo rápidamente, eso es importantísimo. La otra cosa que comentaría desde el punto de vista de B2B, Que tenemos muchos clientes de B2B, ahí los redes no es lo mismo que con las empresas B2C, ¿no? Entonces un cliente B2B que no queda satisfecho, pues levanta la queja directamente con el cliente o a veces no, y por eso a veces la parte de comunicaciones se maneja de otra manera, pero es muy importante también, de igual de importancia, y tener abiertos canales con tus clientes que sean encuestas de satisfacción, catch-ups, por llamada, no lo sé, pero manera de canalizar esas quejas para que no, bueno, para que no se publique algo en las redes sociales o para que el cliente no se cancele el contrato, diciendo, no estoy satisfecho, no te lo he dicho, pero no estoy satisfecho, entonces el mundo B2B, redes sociales no tiene tanta, no tiene el mismo nivel de importancia y se tiene que manejar de otra manera. Y es un no parar, es decir, nosotros hicimos la reflexión post-pandemia, los últimos coletazos de la pandemia, de entrar en TikTok y tú dices, pero ¿por qué narices entráis en TikTok? No, entramos en TikTok porque nos dimos cuenta de que los hijos de los clientes nos citaban, interaccionaban con nosotros, pero no había nada porque no había una cuenta de TikTok corporativa, ¿no? Entonces decían que se lo estaban pasando muy bien en un río o que estaban haciendo lo que fuera un reto en un río, etcétera, etcétera. Entonces decidimos entrar con todo el apoyo del equipo comercial evidentemente porque decían estos son los clientes del futuro. Y de gente joven que sabe manejar TikTok, Exacto, porque yo tampoco sé manejar TikTok. No, no, para nada, no, no, además hemos aprendido a que son vídeos que no tienen que estar producidos porque pierden frescura, es decir, los vídeos más producidos la audiencia te castiga, ¿no? Es decir, totalmente distinto a lo que puede ser un Instagram o un Facebook o un Twitter, etcétera, etcétera. Entonces esto no va a parar, es decir, se van a ir inventando nuevos canales de interacción inmediata con el cliente, importantísimo, como decía Antonio, que sí, que es verdad, que tiene su aparte de virtud, pero es un no parar, entonces cada vez estás en más frentes. Absolutamente, pero siempre manteniendo la esencia de la compañía, la cultura, los valores, y esa es la base de toda comunicación y de cualquier canal y tenemos que estar siempre ahí aprendiendo pero manteniendo realmente y trabajando en tu marca, ¿no? Tengo claro que tenemos no solo un presente sino un futuro bastante inquieto, ¿no? Está claro porque ibas a decir brillante. Yo también. Yo también brillante, brillante, solo como lo decía, ¿no? Ya lo decía Manolo en la presentación, fascinante, fascinante, de la comunicación. Así es, pero fíjate, yo quería aquí apuntar porque yo creo que eso sí que ha sido una revolución también para los departamentos de comunicación, lo que probablemente eran antes muchísimo más estancos, intentábamos comunicar a través de los canales que ya estaban establecidos, ¿qué nos ha pasado? Que no estábamos teniendo en cuenta realmente donde estaban las audiencias, ¿no? Y eso es otra de las discusiones que muchas veces tengo incluso internamente dentro de la casa, ¿no? Es decir, no, es que el boletín interno, es que la gente no le llega a las noticias, digo, ya, es que la gente no tiene tiempo para leer el boletín, es que la gente está leyendo LinkedIn o la gente está mirando Instagram, tus propios empleados, ¿no? Y eso también me lleva pues incluso a los propios B2Bs, ¿no? Que dices, no, es que eso, la newsletter que mandamos todas las semanas, ¿ya? Pero es que a lo mejor esa newsletter pues queda en el buzón, ¿no? Pendiente de abril y sin embargo ese... Profundizaremos ahora a continuación en la comunicación interna, pero chicos, somos un medio de comunicación y vivimos de la publi, vamos un instante a un pequeño corte, una pausa publicitaria y volvemos a continuación. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info arroba aujub punto com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. ¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Cine Marrachí. Tenemos stock. Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería, fabricación a medida, productos nuevos y de segunda mano, servicio técnico propio, atención personalizada y financiación a medida. Prepara ya la temporada 2022. Cine Marrachí. Estamos aquí para ayudarte. TQ Eurocredit. La alternativa a la banca ahora a tu lado. Estudiamos tu situación financiera, te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno. Nuestra misión es conseguir tu beneficio. TQ Eurocredit. Un nuevo futuro financiero empieza. TQ Eurocredit. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos hablando de comunicación en el sector turístico, pero antes de seguir con la tertulia, vamos a escuchar la primera de las dos píldoras de mercado. Ella viene acompañándonos Susana Alonso Casali, ella es Business Development Director en Travelgate X y viene a hablarnos de los destinos con el ADR más económico. Así como en programas anteriores repasábamos los destinos turísticos con el ADR más alto, hoy hemos detectado los más económicos. Nos hemos centrado en las reservas para el último trimestre que están realizando los europeos, americanos y asiáticos. En casi todos hemos visto variaciones respecto al año anterior. En Europa se posicionan destinos como Polonia con 81 euros de ADR, Malta con 86 euros, Hungría con 89 euros, República Checa con 91 euros y Portugal 113 euros. Como referencia, el año pasado en este continente, España era uno de los países que tenía un ADR más bajo y ya no lo vemos en el top. Por otro lado, y siguiendo con los destinos y precios de ADR más bajos, en Latinoamérica vemos el top 5 encabezado por Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Cuba. En este continente sigue la misma tendencia registrada del año pasado. Y finalmente nos encontramos en el continente asiático con los precios de ADR más bajos. Malasia, Vietnam, Turquía, Corea del Sur y Tailandia. Respectivamente, el turismo en la zona del sudeste asiático está comenzando a reactivarse. De hecho, hemos visto cómo se duplicaron las llegadas en los primeros siete meses del año. Creemos que la recuperación es ya un hecho en la mayoría de mercados y entre tanto debemos contar con la tecnología de conectividad y los datos que nos aseguren mayor visibilidad y una distribución eficiente. Saludos desde Travelgate. Y ahora es Javier Soriano, el CEO de Conetics que nos viene a facilitar los indicadores del mercado británico. Hola, ¿qué tal? Hoy veremos una serie de indicadores vinculados al mercado británico referentes a esta temporada. Fuimos observando cómo la tendencia durante la temporada era la de casi total recuperación de este mercado y así se ha ido consolidando durante la evolución del verano, donde dependiendo de factores como tipología de hotel, zona, etcétera, han oscilado entre el menos uno y más cinco por ciento de recuperación. Otro elemento donde se ha detectado variación en el mercado británico ha sido en el comportamiento de las reservas y su antelación, donde esta temporada lógicamente ha ido evolucionando de forma diferente a años anteriores, concentrándose el mayor porcentaje de reservas en un periodo de interacción entre 45 y 60 días. Este será un punto que deberemos monitorizar estos próximos meses y ver el impacto que tendrá, por ejemplo, de cara a la próxima temporada incentivos como ofertas de el e-booking para dinamizar las ventas que impacten en el mencionado comportamiento. Finalmente, nos centraremos en la estancia media y ADR. Vemos que la estancia media ha confirmado su evolución del verano, situándose en un más 3% y unos ratios de oscilación entre menos 1 y más 3% en cuanto al ADR. En este aspecto, remarcar algo que ya comentamos respecto a otros mercados internacionales y es el aumento en la búsqueda de tipologías de habitación superior, que nos ayuda a entender el impacto que esto pueda tener en el ADR. Nada más, un placer compartir datos con todos vosotros. Y ahora sí, seguimos hablando de comunicación en el sector turístico y lo hacemos siguiendo uno de los comentarios que decías, Antonio, cuando has empezado a hablar de, hemos hablado mucho tiempo de la comunicación, sobre todo de puertas hacia afuera, pero también la comunicación es una de las grandes palancas en las propias compañías y aquí sí que importa poco, entiendo, la dimensión, pero especialmente en las grandes. ¿Por qué es tan importante la comunicación de cara a los empleados? Hablabas de cómo se podía perder un boletín interno en un buzón, pero ¿dónde hay que estar? ¿Dónde está el empleado? Sí, bueno, yo la reflexión venía sobre todo de la importancia de comunicar prácticamente a todos los stakeholders y muy especialmente a los empleados y muy claramente después de un proceso como ha sido el de la pandemia, donde mucha gente en casa se podría haber sentido desconectada, lejos de lo que estaba realmente pasando y yo creo que si hay alguien que realmente le importaba o era muy importante mantener la comunicación era con los propios empleados, con los recursos que tuviéramos y con la información que pudiéramos dar en ese momento determinado. Yo creo que la comunicación hace que desarrolles el sentido de pertenencia, que el empleado al final se convierte en un embajador más de lo que es la compañía y por tanto qué mejor prescriptor que un propio empleado a la hora de transmitir la pasión y transmitir los valores y transmitir cuál es la propuesta de valor que tiene la compañía de cara a otros posibles, no solamente clientes, sino también a la hora de captar talento, que yo, esto no lo hemos comentado, pero para nosotros, por ejemplo, la comunicación juega un papel crítico a la hora de captar talento, especialmente con las nuevas generaciones, donde vienen buscando empresas que realmente su propuesta de valor encaje con sus valores, que tengan un sentido para ellos. Pues yo creo que aquí, en este caso, la comunicación juega un papel muy importante. Totalmente. Imaginaros, nosotros 45.000 empleados, 40 países, realmente sin comunicación, pues realmente esto no podría hacerse. La comunicación es responsable, la comunicación interna, de que la gente conozca la estrategia, que la interiorice, que la haga suya y que forme parte de su día a día. Y más aún, en estos tiempos de cambio, de transformación tan profundos, creo que la comunicación interna es una palanca esencial, tanto como la formación o la gestión de recursos humanos, para apoyar la transformación de las empresas e involucrarles y hacer que la transformación, la digitalización sea inclusiva, que se cuente con ellos, que no les dejes atrás. Creo que este es el gran poder y la gran belleza de la comunicación interna de hoy. Que es complicada, es decir, los trabajadores, al menos en nuestro caso, que están en un hotel urbano, están trabajando en una ciudad, en Berlín, en Dublín, donde sea, en Nueva York, están hiperconectados, porque están viviendo en una ciudad. Pero los trabajadores que están en Aruba, en la isla de Boavista, en Cabo Verde, en Punta Cana, que normalmente son comunidades pequeñas en las que todos tienen un primo o un hermano que está trabajando allí, es más complicada, pero es más importante, porque realmente minimizas muchos problemas si tienes, digamos, la comunidad propia, la primera piel de la cebolla, que es tu gente, tu equipo, los tienes informados y saben qué va a pasar y saben que si se va a ver una inversión, si va a haber una reforma, etcétera, etcétera. Pero es complicado llegar a ellos también. Y ahí, siguiendo el hilo de lo que dices Albert, es muy importante comunicar, pero es muy importante el canal de comunicación que utilizas, porque al final a veces nos pasamos de frenada, de modernos y vamos a crear una app interna para comunicar, pero a lo mejor tienes gente trabajando en un hangar. Sí, sí, así es. O a lo mejor tienes a gente en diferentes... Y ahí lo que funciona es el tablón de anuncios. O que no tienen conectividad en su casa y solo la tienen en el hotel. Claro, pero es que muchas veces nos olvidamos de que no todo el mundo tiene el móvil o está trabajando con un ordenador en casa o en la oficina, sino que a lo mejor está trabajando en otros puntos que lo que le funciona es tener el tablón de anuncios. Eso, en el caso de los hoteleros, yo creo, al menos nuestro porcentaje, yo creo que el 94% de los trabajadores no trabajan delante de un ordenador. Solo el 6% trabajamos delante de un ordenador, con lo cual llegar a ellos es complicadísimo a través de sistemas de mensajería instantánea, que el servidor esté en casa, etcétera. Y a las lenguas, ya hay que... En Aruba se habla del papiamento, pero bueno, hay que intentar que lo puedas hacer en inglés, todos hablan inglés. En Aruba todo el mundo habla de inglés, pero es que es complicado. Es decir, un triste mensaje con un pequeño posto, con un pequeño link de tres líneas, tradúcelo al francés, al portugués, es complicado. Yo llevo 20 años, este año cumplo 20 años de comunicación. Una tendencia que he visto es que con cada año que sí se valora más la parte de comunicación en general por las empresas. Entonces, eso va bien, pero donde yo he visto mucha aceleración ha sido la parte de comunicación interna. Entonces, hace muchos años muchas empresas no tenían a nadie dedicado a esto, era un miembro del equipo de recursos humanos, pero hoy en día casi todas las empresas de cierto tamaño tienen un departamento de comunicación interna, que yo lo veo muy positivo. Hay muchos motivos para valorar la parte de comunicación interna y bueno, que vosotros habéis explicado perfectamente, pero un motivo más es que cada empleado, puede ser que no le gusta esto, pero cada empleado es un portavoz para tu negocio y es muy importante que estén al día de todo lo que está pasando en tu negocio. Todos hemos tenido esa experiencia en una situación como cliente donde un empleado dice, bueno, no es mi departamento, la verdad que no lo sé, tiene que hablar con este, con este y se te frustra. Igual, si ellos no viven los valores de tu empresa, que no tienen la misma dirección, pues... o no te lo defiendan quizás delante de ese cliente. Una pregunta, al irlo de lo que comentabas, Antonio, bueno, lo habéis dicho prácticamente todos, cuando realmente la comunicación interna para la captación de talento se le ha puesto tanto el foco como dices tú, Román, en los últimos tiempos, ¿por qué precisamente en los últimos tiempos estamos teniendo tantas dificultades para incorporar nuevo, ya no dire talento, recursos humanos en el sector turístico? ¿Qué ha fallado en la comunicación del sector turístico para que realmente en estos momentos, siendo un sector resiliente como se ha visto, no estemos siendo capaces, y se ha visto este verano, ya podemos sentarnos en las hoteleras, pero también algunas compañías aéreas han tenido que incluso reducir asientos de los aviones porque no había plantilla suficiente de tripulantes a bordo. ¿Qué ha fallado en la comunicación cuando los trabajadores están más cuidados que nunca a nivel de comunicación, pero los de fuera no están viendo el turismo como una alternativa laboral, interesante? Bueno, pues aquí yo veo una gran diferencia entre el mundo España, español e internacionalmente, aquí pues sufrimos, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, yo viajo con frecuencia, he tenido experiencias últimamente en hoteles pagando 500 dólares por noche donde no tenía room service ni nada, entonces es un problema, y lo que yo veo cuando hablo con, a mí me gusta hablar con los taxistas, ¿vale? y eso para mí me explica todo lo que está pasando en el país, en los Estados Unidos lo que yo veo ahí es que los taxistas o los uberistas te dicen, yo trabajaba en un hotel pero ahora se me paga mejor trabajar en un Uber, entonces, y además las horas son más flexibles y tal, entonces, por un motivo no se valoran tanto el mundo de la hostelería y tenemos mucho que hacer para comunicar para que vuelvan. En Estados Unidos realmente lo que pasó fue todo este fenómeno de la gran dimisión que lo llamaron después de la pandemia que al final todo el mundo pues, al final yo creo que lo que ha pasado es que la gente ha redefinido sus valores después de la pandemia y ha dicho esto ya no me interesa más, no me está haciendo feliz, voy a hacer otra cosa, ¿por qué? Pues al final pues cada compañía lo que estamos diciendo hay que cuidar al trabajador, hay que tener todo ese salario emocional, que se habla, comunicar más con el trabajador, a muchas compañías también yo creo que les ha pillado con el pie cambiado, pero ha sido complicado adaptarse a comunicar con toda la gente trabajando desde casa y que también es complicado. Cierto que es el turístico como decía Albert, en vuestro caso el 90% de los trabajadores no están delante de un ordenador lo cual quiere decir que tienen que estar presencialmente lo cual quiere decir que el teletrabajo es bastante más complicado cuando ahora es uno de los valores que más pone el... Imposible, es imposible. De todas maneras yo creo que esto va por barrios, es decir, yo diría que en España, somos una empresa española, en España el problema es el prestigio que tiene el turismo, es decir, cuando tienes a gente relevante del gobierno que no para de criticar al turismo digamos, no se hace atractivo para la gente, es decir, pedir a ir a trabajar al turismo, pero en otros países como en México que vive un poco a la estela del Great Resign, este de la Gran Dimisión, nosotros en la pandemia la gente se fue, los hoteles estaban cerrados, la gente se fue, en Cancún, Cancún es una ciudad que tiene 50 años, es decir, vienen de muchos estados, la gente que se fue a Chiapas, al estado digamos más hacia el sur, más hacia el Istmo, gente, cocineros con un talento fabuloso, metres con un talento fabuloso, es decir, hemos perdido una cantidad de talento porque no han vuelto, porque el gobierno los subvenciona, es decir, ha habido también un exceso de... están dopados, están recibiendo subvenciones desde el momento de la pandemia, esas subvenciones no se han terminado, lo que tú decías, digo, yo me quedo en casa, que estoy cobrando un poquitito menos que si estuviera trabajando, pero estoy en casa y no estoy trabajando, entonces, va por barrios, México es una problemática, España es otra problemática e Inglaterra será otra problemática. Sí, pero hay un común denominador que es un problema global, yo creo, realmente, todos los factores que habéis dicho inciden, es el cambio social, la propia evolución, las aspiraciones de los jóvenes, de las nuevas generaciones laborales, hay mucho nini, hay mucha falta de valor, del esfuerzo y es un trabajo muy esforzado, muy presencial, también como decíais, pero también creo que tenemos que asumir una parte de responsabilidad y decir, bueno, tenemos que seguir mejorando en nuestra propuesta de valor al empleado y no solo a través de la comunicación y aquí creo que tenemos que ser humildes y decir, bueno, realmente, hay que trabajar muchísimo en la formación, en ofrecer carreras, en ofrecer perspectivas a estas nuevas generaciones. Quedan cuatro minutos para una última intervención, si queréis, precisamente en esta línea, había muchos más temas de los que podíamos hablar, pero realmente, aprovechando que tenemos aquí a cinco especialistas en comunicación, ¿qué deberíamos hacer para hacer el sector turístico más atractivo? Por lo menos en la comunicación, está claro que hay un trabajo, como dices tú María, en el propio puesto, Yo quizás soy difícil porque lo tengo como muy interiorizado, antes hablaba Albert del tema del relato, yo creo que el relato de nuestro sector es maravilloso, ahora se habla bastante incluso de ello, que es la industria de la felicidad y cómo hacemos felices a nuestros clientes, entonces, creo que, bueno, pues tenemos la gran suerte de que, como digo yo siempre, cuando hablas de vacaciones y de turismo, yo creo que siempre todo el mundo tiene como ganas de hablar, no sé si os pasa a menudo cuando vas a alguna cena con amigos o con gente que incluso no conoces y te presentas y dices a qué te dedicas y yo cuando digo, pues mira, yo soy responsable de comunicación de Barceló, es como un tema como que a la gente le apetece mucho hablar, de repente le lleva a una evasión, le generas unas emociones porque en general a todo el mundo le apetece viajar, a todo el mundo le gustan los buenos hoteles y en general, pues yo creo que tenemos esa gran suerte, entonces, creo que es volver a construir... Desde el punto de vista del cliente, por supuesto, pero desde el punto de vista del trabajador, la sensación es justo la contraria. Creo que es volver a construir ese relato, yo creo que efectivamente y muy bien apuntaba María, yo creo que hay que trabajar más in-house en cómo podemos mejorar esas condiciones, esos planes de carrera, esa formación, de tal forma que sí que pueda haber el empleado, pues que efectivamente todos los beneficios adicionales que tiene trabajar para un sector tan bonito como este. Muy rápidamente. Y no solo es el pay them more, la clásica frase de Norteamericana, de pagarles más. Voy a contar una pequeña anécdota, una lección que recibí del director de Recursos Humanos de Cabo Verde, en la Isla de Sal. Una periodista decía que había un grupo de Facebook de trabajadores de río que cobraban poco, que estaban cobrando muy poco. Lo contrasté con él y le dije que hay que llamar a esta periodista. Y dice, no te preocupes, ya la llamo yo. Y yo digo, espérate, ¿qué le vas a decir? Le voy a decir que es una isla, es como si fuera Fuerteventura, estas islas tan bonitas, tan así, tiene este aire desértico tan bonito con esas playas fantásticas. Y decía, mira, debajo de un médico y de un policía. Y dice, les pago más y vamos a tener el hotel lleno de policías y van a abandonar sus puestos y los médicos van a abandonar sus puestos. Es decir, la isla, que es una isla que solo tiene turismo, que se llama Isla de Sal porque había las antiguas salinas, se aguanta con una caña y un palo y la estructura social. No vamos a romperla. La periodista dijo, lo he entendido perfectamente, no hay artículo. Y lo tiró. Es decir, hay que escuchar... un caso exitoso de una gestión de comunicación previa. Exacto, pero lo que dice Antonio es súper importante, hay que escuchar qué quiere el empleado sabiendo que no es presencial. Quedan 30 segundos, María y Román, última intervención. a mí me gustaría decir que además de lo preciosa que es nuestra industria, que lo es y lo apasionante que es el turismo, creo que es un sector con un enorme futuro. Es decir, es un sector además como una palanca de sostenibilidad para el planeta, fabuloso, que es lo que ahora está preocupándonos y que según todos los informes internacionales va a crecer el doble que la economía global en los próximos 10 años. Por lo tanto, es un sector con futuro que debemos animar, se ha mostrado vulnerable durante la pandemia, pero se va a recuperar. Román, tú terminas. Bueno, sostenibilidad, yo creo que el reto que tenemos como industria va a ser defender cómo es que la gente podrían seguir volando, viajando internacionalmente en el mundo que ahora hemos dado cuenta de las consecuencias y tenemos que defender el valor añadido en lo que dices, el empleo, de que hay maneras de que tu hotel, tu aerolía sea más sostenible. Es un gran reto a nivel comunicación. Pues muchas gracias de verdad a los cinco. Ha sido un gran placer compartir esta charla con vosotros. Román, Albert, María, Antonio y Elena. Buen viaje Elena a Durlín que sales volando inmediatamente. Gracias también a ustedes por su atención. Esperamos contar con ella de nuevo aquí la próxima semana en Hostel Tour Televisión. En este caso, hablaremos de Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!